como que yo siempre que me ponga a pensar en qué quiero ser si salgo del bachillerato ay sapo vos lo confundis a uno no lo confundis a uno ya sea lo que se está refiriendo a él sino que él está hablando como a su futuro claro eso te pasa cuando vos tienes todo a un solo tiempo y vos decir yo lo tengo todo lo vas a sentir cuando ya estés en tu casa decir yo lo tengo todo que más puedo pedir entonces ahí donde te pones a pensar cómo llenar eso si yo prácticamente tengo todo a base de que vos sabes que si te ha costado un poco pero te han ayudado entonces ahí donde vos te pones eso y decís yo no lleno las expectativas en ciertas cosas yo decís qué quiero ser y esa es la crisis existencial que dice él pero yo siento que eso se quita cuando porque uno tal vez viene de vivir una gran pobreza y de repente tienes todo tienes mucho entonces para mí eso se quita cuando uno empieza a ayudar a otra gente que está viviendo lo mismo que uno a mí con la bendición que vos has tenido ahí se llena porque es un pasillo porque es un pasillo y esto creo que es chula le pasa eso entonces empiezan ahí como como a tener esa crisis de que están apresurándose porque nadie lo quiere y todo eso entonces como lo tienen todo se acumula eso en su teléfono apresurarse a tomar decisiones y me quiero o sea que en algún momento a 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 si tienes una gran frente me con razón que siempre una gran flego aquí en frente es que de medir la cual es más grande yo creo que es más grande tuya que la de la de es que unos 10 años hay papá hasta aquí te venga la frente vaya entonces a usted le suele pasar eso de sentirse vacío porque yo siempre le he dicho que a mí siempre desde los cuatro años que mi papá nos abandonó con mi mamá siempre es vacío como que nunca me lo voy a ver pero si luego te recorda de que no es solo con el mundo y que tu mamá ha sido tu papá y tu mamá y y que y que después donde estás ahorita no estás nada mal y quizás si estuviera con tu papá estuviera peor por ejemplo él mencionaba una parte de allá de que dijo de que él llegó a grande y prácticamente él estaba no podía hacer nada ajá que no podía hacer nada quiero ser un padre siempre le enseño a uno le enseño a uno entonces tal vez no son cien por ciento cariñosos pero pero tuvo el abuelo el abuelo le enseñaba a trabajar los tíos han ido no yo siento yo siento que cada cada cabeza piensa diferente y obviamente el que lo vive lo vive y alguien de afuera no lo no lo va a ver de la misma manera exactamente exacto pero 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 yo pienso de que de que aquí en el sabor por ejemplo y en cualquier parte del mundo los papás dejan muchos hijos tirados y hay muchas personas que crecen sin un papá entonces yo por qué me voy a clavar diga digo yo no tuve no no pasé eso porque mi papá si estuvo pero digo yo pero digo yo si me hubiera pasado porque o sea pero tú o sea tuvieron a la mamá todavía que fuiste huérfano ahí sí tal vez fuera frustrante pero si tuviste a tu mamá que nunca te dejó que siempre te apoyó entonces yo por qué voy a extrañar a un papá en realidad no vaya la Nayeli yo creo que ella no extraña un papá yo estoy mejor sin él exactamente este quiero ver la chiclín digo la la negra ¿vos extrañaba a un papá? pues sí pero así de exacto pero me refiero a que a que te clavé vos y que te pongas triste y melancólica porque tuviste un papá así que no pero que te tirara de gracia hija ajá entonces si tuviera un papá no me tuvieran ver ajá que ya escucha la manera de pensar ajá vaya pero está bien y los mira diferente ajá exacto por eso no ha sido buen padre entonces entonces yo creo que vaya si yo quiero salir de eso yo voy a ver otro ejemplo de personas como digo de que se han superado sin un papá pero la mamá siempre estuvo ahí para apoyarlo difícil es cuando tu papá te deja y tu mamá le va a dar le va a dar le va a dar riata y te castiga te trata mal te trata como una basura te va a entregar con tu abuelo eso si es frustrante imagínese que digamos que si yo tuviera mi papá conmigo tal vez ni siquiera estuviera en el canal porque hay personas que son bien así como los papás que no se junten con demás porque no se queda y te van a mal influenciar y en cambio aquí yo tengo la Jenny otro ejemplo la Bessy la Bessy se ha criado sin mamá y sin papá porque la dejaron o sea no es que la dejaron así abandonada pero ella se ha criado sin papá y su mamá pero tuvo a los abuelos que la quisieron la criaron bien le dieron buenos ejemplos entonces ella porque va pero es que yo no viví con mi papá y mamá pero si los abuelos hicieron el trabajo o de los papás si porque si yo voy a decirle algo yo no voy a decirle a mi mamá yo voy a decirle a mi abuela porque siento que o sea con ella tengo más confianza con ella me he criado ya no es la misma confianza que yo lo tendría pero en sí me imagino que llega un momento de que vos te pones a pensar cierta cosa si es que en el momento me lo vamos a dejar que es normal ayer no existe eso que vos va a decir que sería tener un amor de padre un amor de madre por eso pero yo digo que es normal pero gracias a Dios nunca me ha faltado conmigo nunca me ha faltado amor pero yo si me preguntan para mí quien es más mi mamá mamá no tengo que decir que mi abuela porque me ha dado a la mente bueno si te preguntan cuál es tu mamá mamá vos no vas a decir tu abuela vale entonces por rato le agarran así momentos tristes aunque ya tenga todo pero prácticamente es normal pero eso es normal son son ratos nada más yo siento y en mi punto de vista que también tiene mucho que ver mediante que vas madurando entonces tu mente se va cambiando y vas pensando ciertas cosas te digo porque a mí me ha pasado incluso cuando me pasé para la casa yo empecé a vivir solo yo había momentos que yo me ponía a pensar cosas pero ahí donde te pones auto evaluar vos y vos decís qué en realidad querés ser qué en realidad querés para tu vida o así como tenés tus estudios vos decís o sea una meta la meta puede ser sacar tu estudio sacar una carrera que vos querás tener la oportunidad como yo siempre se realiza mucho que dejaron de estudiar y no aprovecharon la oportunidad antes antes que nos tocaba a nosotros y con 15 centavos sin nada la escuela entonces hoy que tienen la oportunidad de llevar no solo un dólar sino que hasta 10, 20 dólares para la escuela o sea me pongo a pensar y digo ¿por qué no aprovechan el momento que estamos? yo antes era tan bicicleta me iba para la escuela de Aro Calderones y a veces ni nada me iba porque a veces lo trataba y ahora no me voy a ir a la escuela yo creo que tampoco hasta la matizana le ha dejado no vamos muy ajo toda la mayoría de aquí creo que tiene un nivel de estudio así entonces el día se termina esto a mí le va a vender a mí le va a vender a mí me agarra dijo de baño dijo porque tengo tenis que ir a bachillerato porque yo he trabajado así pero imaginen si ustedes qué van a hacer si esto se llega yo para la cañera ¿verdad? no importa con solo que me saque adelante a mí el blanco y la energía se quedó en cuarto y quinto grado y tuvieron la oportunidad él le daba la oportunidad de ir a la escuela y llegar al canal porque a varios a las oficinas la dio a mí que se la dio para que va tan lejos y no sabe por estar haciendo lo mismo el otro año porque no quiere estudiar no quiere estudiar no quiere estudiar porque es un sacrificio porque es un sacrificio pero primero voy a la casa ahora vamos a cambiar una voz que está para el muro entonces sapo pero no se preocupe que eso es normal son momentos nadie más que yo te entiende ok no te preocupes amigo vamos a salir adelante de esas tristezas y abrazarme que yo también me siento sola y cuando se sienten sola no sé y 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